¡Sahor, saor! ¡Sahor, saor! ¡Sahor, saor! ¡Sahor, saor! ¡Sahor, saor! ¡Sahor, saor! ¡Ay, hojita, saor! ¡Sahor, saor! ¡Sahor, saor! ¡Sahor, saor! ¡Ay, hojita, saor! ¡Sahor, saor, saor! ¡Sahor, saor! ¡Sahor, saor! ¡Sahor, saor! ¡Ay, hojita, saor! ¡Sahor! ¡Sahor! ¡Sahor, saor! ¡Sahor, saor! ¡Ay, hojita, 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 saor! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.